Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor tu no pares por favor Y nos mirabamos con ganas por eso me acerque mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tu quieres conmigo yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor tu no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor tu no pares por favor Baila negra con Marama Y nos mirabamos con ganas por eso me acerque mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tu quieres conmigo yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor tu no pares por favor Baila negra con Marama No, 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 no Gracias.